Y es momento de ver aquí en Hechos para Despertar algunas de las vacantes que hay en Puebla. Se solicita empleada, demostrador, le piden que tenga gusto por las ventas, atención al cliente y ganas de trabajar. El turno es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El sueldo, 2,400 pesos. Si les interesa, deben llamar al teléfono 044-2222-120792. Además solicitan un auxiliar administrativo que haya estudiado la carrera técnica en administración y tenga su certificado o su título de 1 a 2 años de experiencia y entre 22 y 38 años de edad. El sueldo es de 7,000 pesos. Una más, están solicitando cuatro supervisores de cocina. Deben tener la licenciatura en gastronomía y contar con su título profesional con experiencia de 2 a 3 años y de edad 26 a 45 años. En este caso, el sueldo ofrecido es de 8,000 pesos. Las personas que les interesa alguna de estas últimas dos vacantes deben acudir al Servicio Nacional de Empleo y llevar solicitud elaborada, identificación oficial y también su CURP. ¿Y quién busca trabajo? Juan Manuel Sayas Alvarado pide una oportunidad laboral como psicólogo o en alguna área relacionada. El estudio Psicología Educativa es pasante, tiene 24 años de edad. Y Fernando Bonilla Álvarez busca trabajo como almacenista o bien como montacarguista. Tiene estudios de preparatoria, cuenta con 43 años de edad. Si les puede dar empleo, llámenos por favor, 893-7750 es el número de TV Azteca Puebla o en Twitter, arroba Álvarez-Armando. A sus órdenes, si tiene alguna vacante, si está buscando trabajo, bueno, pues ahí con gusto nos puede escribir y con todo gusto justamente lo vamos a publicar.